Por ejemplo, dice, crea una base de datos en MySQL de un sistema de ventas con las siguientes tablas. Vente, factura, detalle, facturas y productos. A ver, aquí está. Para crear una base de datos con un sistema con las tablas clientes. Ya lo ha creado, ¿no? Crea, si no existe, ¿no es cierto? Ahí está la tabla clientes, la tabla producto, excelente. Tiene sus primary team. Factura con referencia, cliente, excelente. De factura con referencia, factura y producto. Muy bien. Entonces nos explica cómo está la tabla cliente, la tabla producto, etc. Excelente, relaciones, sí, lo ha hecho bien. Ahora vamos a generar un código en DOT, en lenguaje DOT, para integrar la mentira de relación. Sí, hay personas que necesitan, por eso está haciendo este tutorial. Bien, actúa como experto en creación de código en lenguaje DOT. Puedes hacer un diagrama de entidad de relación en lenguaje DOT. También incluye verbos relacionales para hacer más claro el diagrama de entidad de relación de las tablas que acaba de crear. Y ya pues nos ha creado todo este código, ¿no? Todo este código lo vamos a copiar. Lo llevamos a doctor.net. No, ya lo hemos copiado, lo hemos pegado aquí. Y aquí está el diagrama de entidad de relación. No, aquí está, ahí está. Ahora podemos descargarlo. Bien, espero que les haya gustado y que les sirva este video. Bu aby usamos pod pozonder. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!